Paloma Que andas haciendo tan solitita Que si andas buscando amores Aquí estoy yo Paloma, piquito de oro, chiquititita Dan ganas de darte un beso y mucho amor Decirte cosas bonitas junto al oído Y hacer que te den brinquitos del corazón Y luego amarrar tu cuerpo con estos brazos Y así entregarnos juntos hacia el amor Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir muchos besos de amor En este mundo no es bueno Vivir sin cariño, vivir sin amor Decirte cosas bonitas junto al oído Y hacer que te den brinquitos del corazón Y luego amarrar tu cuerpo con estos brazos Y así entregarnos juntos hacia el amor Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño, vivir sin amor Y luego amarrar tu cuerpo con él Gracias.